Música Nos visita esta tarde en Encuentros del País Cristina Lustenberg, médica pediatra y subsecretaria de salud. Bienvenida Cristina a este ciclo de Encuentros. Muchas gracias. Buenas tardes. Te quería preguntar primero por tu infancia en Cuba, ¿no? Te fuiste a los 8 años con tus padres exiliados y tu hermana. ¿Qué recordás de esa etapa? ¿Qué es lo que más te marcó, digamos? Y bueno, esa etapa es una etapa que me ha marcado de por vida. Tenía 8 años, mi hermana tenía 3. Así que bueno, es una etapa el irnos o la vivencia en Cuba, que es lo que tú querés saber. Y yo te preguntaba más por la vivencia, pero lo que quieras, digamos, lo que quieras contar. Bueno, y la vivencia es una etapa que nos marcó porque como a cada uno de nosotros, fíjense que me fui con 8 años y volví con 20. Así que más que lo que significa Cuba como tal, es lo que significa para cualquier niño adolescente donde construyó los vínculos en esa etapa de la vida. Entonces sí, fue una etapa que nos marcó mucho. Al principio siempre extrañamos mucho a la familia acá, a los abuelos, a los primos, a toda la familia que uno va dejando en un lugar. Pero sí siempre rescatamos con mi hermana que nos pudimos adaptar mucho por la solidaridad y las características de los cubanos. Los cubanos en ese momento a todos los exiliados que llegábamos no solamente a Uruguay, sino de otros lugares de América Latina, nos dieron lo mejor de lo poco que tenían. Los cubanos tienen valores de solidaridad, de alegría y nosotros siempre nos criamos con una formación muy inducida por nuestros padres, que teníamos que estar muy agradecidos de los cubanos que nos recibieran una situación políticamente difícil. Nosotros llegamos prácticamente con lo puesto, cada uno con una muñeca, con un bolsito y bueno. ¿Se tuvieron que ir de apuro? Sí, nos tuvimos que ir de apuro. ¿Dónde militaban tus padres? Mis padres tuvieron una militancia sindical, más que nada. Después mi padre estuvo vinculado al GAU y después fueron independientes. Pero bueno, su formación política y sindical y esa etapa de la década del 70, bueno, significó que tuvieron una etapa difícil. Primero fuimos a la Argentina, después estuvimos en Lima y de Lima fuimos a La Habana. Entonces, también la llegada de esa etapa fue difícil de un lado a otro. La incertidumbre, yo tenía ocho años, así que me acuerdo clarito de todos esos meses que nos llevó irnos de Juan la Casa, porque mi familia es oriunda de Juan la Casa, cruzar de Colonia a Buenos Aires, de Buenos Aires estar unos meses. Después estar en Lima, en esa etapa, Lima era muy diferente a lo que era hoy y muy diferente culturalmente a lo que era nosotros en esa etapa en el Uruguay. Y bueno, después llegamos a La Habana un julio sofocante. Me acuerdo de abrir así la puerta del avión y un calor que no vivenciaba los primeros días. Me podías preguntar de qué yo lloraba, de qué lloraba si no eras de extrañar. Lloraba de calor, no me podía acostumbrar a ese calor. Pero después adoro el calor, adoro el verano y realmente me ha costado muchísimo acostumbrarme al invierno de acá, porque también considero que el invierno es una estación que marca mucho la inequidad. No es lo mismo tener una casita humilde, que donde se llueve y entra todo, que estar en el verano, que de una manera u otra, un niño anda de pañales, un andacito, más agua y estás abajo de un árbol y más o menos la llevas. Es cierto. Y allá también se hasta militar en un gremio estudiantil, tengo entendido. Sí, siempre estuve vinculada a la organización de los estudiantes, desde el ciclo de primaria, que eran los que se llaman los pioneros en ese país, después la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, siempre fui como dirigente estudiantil. ¿Siendo uruguaya, dirigente estudiantil? Es que prácticamente todo el mundo siempre sabía que yo era uruguaya, pero era una cubana más. De hecho, hablaba, siempre hablé como una cubana más. Ahora no se te nota. No, no. Enseguida que llegué, empecé a ponerle shh a todo. Claro. Porque realmente me costó, cuando llegué, tuve hasta experiencias quizás no del todo buenas en la adaptación, cuando llegué en el año 86 a la Facultad de Medicina. Todo el mundo me preguntaba desde el año 86. Justo. Y bueno, rápidamente le puse shh a todo y rápidamente me uruguayicé. Claro. Rápido. Pero en esa época nadie sabía que era uruguaya. En Cuba prácticamente nosotros nos criamos con esa formación de ser como un cubano más. Tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier cubano. Y bueno, sí, siempre estuve, fui una militante muy activa de la Federación de Estudiantes. Después hice hasta el primer año de la Facultad de Medicina. Y también ahí fui dirigente estudiantil. Así que sí. ¿Y por qué te viniste? Y nos vinimos porque siempre vivimos. ¿Toda la familia? Toda la familia nos vinimos. En un grupo de, bueno, vivimos una colectividad de exiliados muy grande en Cuba. Y siempre nos criamos sabiendo de qué íbamos a volver. Para eso, para mí, siempre era difícil porque mis padres siempre llegaban cartas y a veces no se animaban a abrirlas. Como cualquier exiliado, no es diferente mi situación a otro por miedo. Las pocas que llegaban porque también en Cuba no era lo mismo estar exiliado en un lugar que en otro con las características que tiene el sistema cubano, ¿no? Entonces la comunicación no era la más fluida. Pero a veces llegan cartas y mis padres no se animaban a abrirlas por miedo que hubieran fallecido mis abuelos. O una historia así. Pero bueno, siempre nos criamos con esa sensación de que éramos uruguayas y siempre íbamos a volver. De hecho, cuando yo terminé sexto en esa escuela, una vez me tocaba abrir un acto estudiantil. Y recuerdo, y es una cosa que me marcó sin que yo supiera, porque prácticamente ya ahí estábamos pensando en el retorno. Bueno, los 4.500 estudiantes me recibieron, era una actividad estudiantil más, y me recibieron cantando la canción de Zita Rosa, Adagio en mi país, con la bandera de Uruguay. Y ahí me hizo sentir que, bueno, que yo era uruguaya y siempre supe que íbamos a volver, siempre. Me costó, yo no me quería volver. Así que, pero bueno, volvimos y acá estamos. Y tu marido es médico, pero no lo conociste en la facultad. No, no, lo conocí en Falacase, en un baile en Falacase, siendo él estudiante de medicina. Y bueno, y ahí... ¿Pero son de la misma edad? No, bueno, relativamente a esta edad, más o menos nos emparejamos, pero yo tengo 51 y él tiene 55. Y con él tuviste, bueno, tres hijas. Sé que también has perdido varios embarazos, porque querías tener muchos hijos. Eso sí, siempre quise tener muchos hijos. Tengo tres, tres hijas y perdí siete embarazos, así que... ¿Siete embarazos? ¿Sabés por qué fue? O sea, que tenés alguna... Sí, nos estudiaron. Tengo una disfunción hormonal. Nada menor, algo menor que se detectó. Entonces, bueno, después me costaba... Quedaba fácilmente embarazada, pero costaba la retención del embarazo. Pero bueno, rápidamente ahí fuimos tratados y, bueno, costaba, pero bueno. Soy tenaz en todos los aspectos de mi vida. Y bueno, eso hizo que hoy tengo tres hijas que tienen 20, 17 y 13 años. Pero bueno... ¿Y cuántos te hubiera gustado tener? Cinco o seis, eso seguro. Igual ahora, cada vez que veo cuando estoy enfrentando, bueno, todas las etapas, cualquiera de nosotras. O nosotros, cualquier persona que encara la crianza de hijos ve lo maravilloso que es, pero es todo un desafío. Y ahora que veo que tengo tres en la etapa adolescencia, juventud, y que te desafían de todos los lugares, por más que te gratifican. Son personas, buena gente, que es lo que más pretendemos es que sean buena gente. Te das cuenta que dije, no sé cómo hubiera sido para atender y para estar al lado de cinco o seis en esta altura de mi vida. Pero bueno, siempre quise tener muchas hijas. Eso es así. Y bueno, la compatibilización de la vida familiar y política debe ser también todo un desafío, ¿no? O sea, con tres hijas incluso, me imagino que es más difícil todavía. Y bueno, sí, es un desafío. Yo siempre también trabajé mucho. Y bueno, tengo apoyo de mis padres, de mi suegra particularmente. Todos tenemos como una ayuda familiar. Mis vecinos, tengo muchas redes de vecinos. Yo vivo en un barrio entre el Prado y Capurro. Tenemos todavía, conservamos todas esas redes barriales. Y realmente de que uno va a ser los mandados del otro. Uno está enfermo. Yo ocupo ese rol de atender las necesidades de salud de mi barrio. Me encanta. En eso colaboro. Y bueno, mis vecinas, si me tienen que ir a buscar la leche y el pan al supermercado, ocupan rápidamente ese rol. O ven que estoy así y se aparecen con una torta. O sea, esas cosas, mi madre también, o sea, esas cosas hacen que... Pero bueno, sí, lleva. Y en esta etapa, como te decía, siempre trabajé mucho. Y como cualquier mujer que trabaja... Y bueno, a veces también tiene algunos otros beneficios comparado con otras mujeres que tienen mayores dificultades para compatibilizarlo. Pero es difícil, sí, porque los tiempos... Yo quizás antes estaba más organizada. Siempre trabajé mucho, pero tenía horarios de guardia o de trabajo que podía irme organizando. La política no tiene horario. Esto es como que no tiene horario. Y sinceramente, a mí me cuesta mucho desconectarme. Mi cabeza me siento hiperresponsable de cantidad de cosas. Entonces, me cuesta desconectarme. Si bien tengo ese resguardo en mi casa, yo qué sé, los lunes los detesto. Me cuesta arrancar. Pero bueno, es difícil, sí, pero bueno, me encanta. Antes de seguir con eso de la dimensión política, digamos. ¿Fue en Cuba que conociste a Raúl Sendik? Sí. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo fue el vínculo? Particularmente, precisa así del momento, éramos adolescentes. Y bueno, lo conocí a él, a su hermano y a sus medios hermanos también. Particularmente con ellos, mi familia tenía un vínculo con los medios hermanos muy cercano. Y bueno, ahí nos conocimos en una etapa que éramos uruguayos, en una colectividad uruguaya inserta en Cuba. Y bueno, éramos adolescentes, o ellos un poco más grandes que yo, iniciando la juventud. Y bueno, generamos un vínculo de amistad. ¿Y se mantiene hasta hoy la amistad? Se mantiene. Hemos, con etapas de estar más cerca o no, en esta etapa quizás no estamos tan cerca presencialmente. Yo tomé las decisiones quizás hoy políticas de mi alejamiento, pero conservamos una relación de afecto. ¿Y estuviste ahí o cerca, digamos, de todo lo que le pasó en este año? Y bueno, aparte del año pasado, todo este proceso político de él, que terminó en la renuncia a la vicepresidencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Y bueno, es una etapa que fue dura. En esta última etapa no he estado tan cerca vivencialmente. A mí me costó, usted, tú sabes que desde fines del año 2013 hasta febrero de este año, del 2017, yo milité y bueno, fui electa diputada, fui electa diputada en el sector Compromiso Frente Amplista, en la lista 7-11. Y en enero de este año me desvinculé y bueno, algunas diferencias tuvimos y con el equipo y algunas cosas que realmente me hicieron tomar una decisión. No me fue una decisión fácil. En su momento no decías bien qué era, pero ahora capaz que ya pasó el temblor. ¿Por dónde venían esas discrepancias? Hay cosas que prefiero, yo tomé una decisión política que no me fue fácil, de irme de un sector donde milité en estos dos últimos años, donde también fui electa diputada, pero bueno, se vieron diferencias. Yo cuando posté ese sector, conocí a Raúl hace años, había un equipo de otros compañeros y compañeras que me hacía sentir parte de un equipo, de una proyección estratégica dentro del Frente Amplio importante y después, paulatinamente, fui teniendo diferencias que hicieron que en febrero de este año le planté al Presidente de la República primero y a Raúl Sendik después mi decisión de alejarme del sector. ¿Te parece bien que Raúl Sendik haya dejado la vicepresidencia? Y bueno, yo creo que fue una decisión que él tomó en ese contexto y me parece que fue adecuado en este contexto que se dio la situación. Y bueno, ya yendo más a lo que es el Frente, mirando un poco más lo global, después de dos periodos y medio, ¿qué dirías que le falta hacer al Frente Amplio en el gobierno? Y bueno, yo creo que hacen falta más transformaciones estructurales, hace falta más agilidad en determinadas decisiones. Yo estoy en un lugar quizás más técnico del que tengo ahora. Yo no tengo una responsabilidad más política, pero desde el año 2015, 2005, estuve inserta en responsabilidades vinculadas a formar parte del gobierno. Bueno, de un lugar más técnico, mucho más medio, pero sí desde el año 2005, formé parte del inicio del primer gobierno de la fuerza política. Así que formé parte desde el inicio de la reforma del sistema de salud, toda la reforma de la matriz de protección social, las situaciones realmente desde el punto de vista económico, social, que estaba el país en ese momento, después de esa crisis, entre el periodo del 2001 al 2003, importantes. Y formé parte de toda una proyección política, y trabajé bastante para que el Frente Amplio sea la fuerza política, que el país y los ciudadanos decidan mayoritariamente que esté en el gobierno. Yo creo que, bueno, yo soy, digamos, creo que hacen falta cambios más profundos, agilidad en las... Uno, cuando está tantos años en el gobierno no se puede estancar. Y yo creo que el gobierno y el Frente están generando cambios estructurales. En la primera etapa fue ese diseño de la matriz de protección social, fue lo que significó la reforma del sistema de salud, la reforma tributaria, o sea, fueron cambios estructurales importantes. En la segunda administración fue la consolidación, entre tantas cosas, de lo que se llama la nueva agenda de derechos, donde derechos que hace mucho tiempo se venían diseñando, desde lo que es el programa de Frente Amplio, se consolidaron en leyes y otras normativas que han dado cambios sustantivos en el Uruguay, con un crecimiento económico importante en todos los últimos años. En este tercer gobierno hay una agenda de gobierno de avanzar en determinadas áreas. Igualmente, yo pienso que los indicadores más grandes están a la vista, los macroeconómicos, los sociales, pero cuando una fuerza política está tanto tiempo en el gobierno, siempre se tiene que replantear cómo seguir, qué reformas estructurales, que hoy la Oficina de Planeamiento y Presupuestos está trabajando en muchas de las áreas, yo estoy incerta, desde el Consejo de Políticas Sociales, en las políticas de infancia y adolescencia, en las de salud sexual y reproductiva, y en las de salud, donde tengo hoy la responsabilidad. Hoy, y ahora me refiero un poquito a salud, que estamos haciendo un balance de estos 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, hay que plantearse a mediano y largo plazo. Yo creo que eso es un desafío muy grande, yo he leído mucho a Enrique Iglesias, desde que él, cuando dio los orígenes a lo que es hoy el OPP, cómo es el diseño, el Uruguay tiene que lograr acuerdos que permitan que siempre estemos avanzando. O sea, yo creo que sí, a veces digo, bueno, si la fuerza política tenemos voluntad de seguir, hay que cuestionarse siempre para qué estamos en el gobierno, donde el eje siempre sean los ciudadanos, en las cuales uno siente que gobierna para todos los uruguayos, no solamente para lo que nos votaron, uno forma parte de una fuerza política de izquierda que tiene principios ideológicos claros, pero uno gobierna para todos los ciudadanos, y yo creo que hay que profundizar algunas reformas, en las cosas que yo más trabajo y deseo, deseo que vayamos más rápido en las políticas de infancia, en las políticas de los jóvenes y adolescentes. Fíjense que a veces yo hago una paradoja, digo, mientras que nosotros diseñamos y hacemos cosas rápidamente, el 80% del cerebro de un niño creció, se consolidó, hemos disminuido muchísimo indicadores de pobreza infantil, desde en el año 2004, que yo trabajaba en un barrio, en Jardines del Hipódromo, era más médica pediatra, siempre trabajé en lugares donde existía población de extrema pobreza, vulnerabilidad, aparte de tener una función vinculada al sector privado, y en esa etapa realmente uno recuerda, y los números están, la diferencia, era casi el 63,7% de los niños menores de 6 años estaba por debajo de la línea de la pobreza, pero hoy es el 20, 10 veces más que la pobreza hoy, en los hogares donde hay niños que donde hay adultos, o sea, tenemos que generar cambios que sean más rápidos, yo sí creo que hay que profundizar algunos cambios, y bueno, también esto inserta en un gobierno que está realizando transformaciones. Lo tuyo claramente es más técnico y más programático, por lo que te conozco y por lo que estás hablando, pero la realidad también es que se viene una campaña sangrienta, en la que los mensajes y las estrategias políticas, de comunicación política, van a tener mucha incidencia. ¿Vos ahí cómo te parás ante eso? ¿Te gusta esa parte electoral, o te mantenés más por fuera? Bueno, a mí lo que me pasa es que es eso, lo que me pasó, por ejemplo, esta vez, y son las cosas que me gustaría que el Uruguay madure un poco, que uno siente que estuvo en campaña desde el primer día, que uno comienza a gobernar, pero creo que eso ya es el guignato, el Uruguay tiene una cosa política muy fuerte, y bueno, pero yo me paro desde un lugar, yo me llevo muy bien con cantidad de parlamentarios que son de la oposición, me siento... Sí, de hecho, sos una figura de consenso, por decirlo de una manera, mucha gente de distintos partidos te ve bien y habla bien de vos, eso no suele pasar. Bueno. Tenés buenos vínculos. Trato porque eso lo tengo en la vida, tengo muy buenos amigos de cualquier orientación ideológica y de cualquier partido, me siento profundamente frenteamplista, eso sí, me siento parte del gobierno profundamente, tengo una orientación de izquierda totalmente, pero creo en valores de acuerdo, en personas que cada uno de los ciudadanos ponga lo mejor en función de sentirnos parte de un proyecto de transformación colectiva, y bueno, sí, a veces la parte electoral, uno tiene que ponerse en régimen electoral, porque si no, uno no gana elecciones, pero yo me siento parte de que uno puede ganar elecciones cuando uno está haciendo, entonces a mí me cuesta mucho en determinadas etapas ver todo ese camino que es electoral, que a veces pienso que uno logra acuerdos y cada uno lo que tiene es su propia agenda, y no la agenda colectiva, por eso yo me siento muy parte de qué hay que hacer, y que hay que hacer cosas por el país, que sean tangibles por cualquier ciudadano. Vos sentís, o sea, me imagino que te lo han dicho varias veces, que tenés proyección como figura de renovación en el Frente Amplio, ¿cómo te sentís con eso? Y bueno, eso lo hemos charlado con varios, a ver cómo puedo decir, cincuentones, más o menos que estamos ahí en la vuelta, de sentir parte de uno que se siente muy responsable por consolidar orígenes que tiene la fuerza política, que tienen los líderes tradicionales más fuertes. Yo me siento con una responsabilidad, con quien nos votaron, con los ciudadanos, y bueno, formo parte quizás de un grupo, no quizás de los más relevantes, que forman parte y los que más trayectoria tienen, pero bueno, me siento muy parte de quizás de un proceso que yo creo que hay que ir paulatinamente, y el país lo precisa, de renovación, de tener un perfil con más igualdad de género, yo eso lo tengo clarísimo, digo que en estos años estoy más feminista que las feministas más tradicionales, sinceramente. Sí, me acuerdo cuando saliste de la 7-11, también en algún momento dijiste, dijiste que era un sector que había tenido algunas actitudes machistas. Y bueno, porque la política en nuestro país es muy machista, y realmente también creo mucho en un perfil de igualdad, tengo muchos amigos hombres, y no creo en una cosa, pero sí soy muy feminista en esta etapa, y si bien siempre creo en esta etapa, puedo decir totalmente que me siento muy feminista, porque el Uruguay tiene un debe muy importante con la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Cuando uno ve los números, pero basta que cada una de nosotras insertas donde esté, ve que realmente estamos en desigualdad de oportunidades. La formación, no en vano el porcentaje, más de ese 50% de mujeres que somos egresadas universitarias, mujeres y la baja presencia de mujeres en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en cualquier lugar, sabemos la desigualdad de oportunidades y también cuanto más nos cuesta integrarnos, y en la política en el Uruguay, basta que uno vea los números, en las parlamentarias, en el poder ejecutivo, si bien ha habido avances, la ley de cuotas, yo no hubiera sido elegida diputada si no hubiera sido mediante la ley de cuotas, eso. Y ahora que sos una mujer sin sector, digamos, ¿has tenido propuestas de integrarte a algún sector dentro del Frente? Y tengo conversaciones, pero hoy estoy netamente, hoy soy independiente, y estoy muy abocada a la función que por ahora tengo y me ha asignado el presidente de la República en este momento, y de ahí me siento en esta etapa, que es mi responsabilidad de mejorar condiciones de atención de salud, pero bueno, veremos. Para el 2019, ¿si te proyectas en algún sector o seguirás independiente? Y bueno, es que no sé, es que en política aventurarse a ser, hoy yo es ese problema también que tengo, que me siento profundamente frenteamplista, y bueno, tengo con gente que realmente concilio, trabajo, y podemos discutir de todos los sectores dentro del Frente, entonces, bueno, me siento hoy, hoy sí estoy independiente, me siento profundamente frenteamplista. ¿Te da libertad también? Y bueno, no tiene sus riesgos, porque ser independiente en un, en política, donde todo a veces está tan sectorizado, no te creas que es fácil. Claro, y antes de terminar esta entrevista, no te quiero dejar de preguntar por ASE, que obviamente está en el ojo de la tormenta, y que seguro que va a ser un tema de 2019, salvo que logres al darse antes, que bueno, al parecer está abierta, ¿no? en la caja de Pandora. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, vos trabajaste en ASE, ¿sabés? es el monstruo que es ASE, ¿no? Debe ser difícil de gestionar. Ahí va, conozco mucho ASE, es una institución que conozco, trabajé muchos años ahí, desde médica, desde cuando me recibí de médica, en el año 95 en adelante, siempre he estado inserta en ASE, en la función médica, y después en funciones técnicas, y de dirección, y bueno, es una institución muy compleja, son 900 lugares de atención, a veces cuando uno dice, es el efector de salud, que atiende un millón 300 mil ciudadanos, es una institución, cuando uno ve, cuando comienza la reforma del sistema de salud, como yo te decía, que ahora estamos a 10 años, la fragmentación que había en el sistema, pero particularmente ASE, cuando uno ve el gasto público de inversión en ASE, y el gasto bolsillo, todos los indicadores de ASE, era un tercio con respecto al sector mutual o privado, el déficit de inversión en tecnología, en recursos humanos, en lo que ganábamos los médicos en esa etapa, el déficit que había, quizás antes de comenzar, este gobierno y esta fuerza política, si bien Uruguay tiene una trayectoria muy importante en salud, realmente había un sistema muy fragmentado, con muchas debilidades, y ASE particularmente, muy vulnerable a toda esa irregularidad, y poca inversión, y poca jerarquía, que le dábamos a la salud, propiamente dicha. Cuando ASE se comienza, y se separa de lo que es en el año 2008, de lo que es hoy el Ministerio de Salud Pública, comienza una reorganización institucional y de organización, que es muy compleja, así que yo creo que ASE tiene dificultades, dificultades pueden ser en su gestión, es indudable también los avances que ha tenido ASE, pero hoy amerita, y eso ustedes han visto, que desde el Frente Amplio, el Presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, y la Presidenta y el resto, el directorio de ASE, están encaminando una cantidad de análisis, desde las propias que tiene ASE, desde sus propias auditorías, que muestren que hay que mejorar muchas cosas. Porque a pesar de que sea difícil, eso no significa que tenga que haber corrupción, ¿no? Es que lo que pasa, que yo creo que lo que ha habido más, es irregularidades, ha habido dificultades, porque imagínense que es un lugar con 900 puestos de atención, es la red hospitalaria más grande que tiene el Uruguay, tiene una dispersión a lo largo de todo el país, tiene 30.000 funcionarios, tiene una complejidad muy importante, y en un sistema de salud que es muy importante. O sea, cuando uno habla de la conjunción pública y privada, todas esas cosas realmente hay que conocer mucho de salud, para poder comprenderla, pero sí yo creo que hace, y por eso es el compromiso que hoy nosotros estamos haciendo. A 10 años de la reforma de salud, como Ministerio de Salud Pública, viendo los avances, pero dónde hoy tenemos los desafíos, y eso el ministro y el equipo lo hemos planteado para los próximos años, los desafíos que tenemos como sistema de salud, pero qué es profundizar la reforma, qué es esto ahora, qué es la segunda etapa de la reforma del sistema de salud, que habla el presidente de Frente Amplio, hay que darnos esa discusión, y ya se está inmersa en esa discusión, donde hay que mejorar muchos de los procesos de gestión, la transparencia, ver, y ustedes saben que a nivel parlamentario, hay también la propuesta de ver proyectos de ley, que aseguren una mejor gobernabilidad, y hace una mejor transparencia, pero sobre todo una mejor gestión. Y el Ministerio les tiene el ojo también a hacerlo. Y el Ministerio de Salud Pública, nosotros tenemos la función rectora, que es otra cosa, que también en estos 10 años, lo tenemos claro que tenemos que fortalecer, porque el Ministerio de Salud Pública tiene que cumplir la función de rectoría, para todo el sistema, para el sistema público y el sistema privado, y eso también requiere, de un fortalecimiento institucional, de un país que invierte, el 8,6% de su PBI, este país lo invierte y lo destina a salud, porque es un país que realmente creo que, y uno ve los indicadores que hoy tenemos de desarrollo humano, está haciendo una inversión muy fuerte en el sector salud. Ahora, nosotros sabemos que tenemos dificultades, dificultades, hay algo que siempre es así, o sea, pocas cosas tienen, como yo te decía hoy, la sensibilidad que el sector salud, en el sector salud rápidamente hay avances tecnológicos, hay dificultades, entonces uno logra una cosita, que es algo que yo siempre tengo que manejar, porque logro una cosa y ya me desafía, o me agobia otro problema, que hay que rápidamente en salud, hoy hay personas que están sufriendo, o están vinculadas a un proceso de enfermedad, y esas cosas, siempre en salud hay muchas demandas, uno resuelve una cosa y siempre hay muchas, nunca se termina, pero sí, y por eso digo que yo en mi ejercicio profesional, lo que es la empatía, nunca desde mi lugar, ahora es que me toca estar en el gobierno y en esto, no puedo solucionar muchas cosas, pero lo que sí me niego a perder, es lo que es la empatía, ponerme en el lugar del otro, a tratar de no tener todas las herramientas, me desafía mucho la burocracia, y eso es otra cosa, que el Uruguay tiene una transparencia, y no tenemos que bajar los brazos en la transparencia, en las herramientas de gestión, que nos sigan teniendo niveles de corruptibilidad tan bajos como los que tiene el Uruguay, pero no aceptar cualquier irregularidad, pero también tenemos que buscar herramientas parlamentarias, de gestión, que transparenten el sistema, pero permitan tener una gestión mucho más ágil, porque hoy hay una burocracia instalada también, en cada una de las instituciones del Estado, que dificultan mucho una gestión, ágil y rápida, como precisa la gestión de cualquier sistema de salud, que maneje la salud de todos los uruguayos, y particularmente, como tú decías, también hace avanzado muchísimo, pero somos conscientes de las dificultades, que también hay políticamente, las asumimos, y estamos haciendo un análisis, y una puesta fuerza, a corregir las dificultades que pueda haber. Muy bien, muchas gracias Cristina, un placer. Gracias a ti, gracias.